¡Suscríbete al canal! ¿Qué? No, nada, no. Sabéis, las cantidades en la web, ¿eh? Y lo voy a aromatizar con anís estrellado. ¡Uy, uy, 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 uy! Ahora lo tenemos que dejar cocinar hasta que haga una hebra fina. Ahora lo veremos, porque este, el termómetro, es fantástico para esto, porque nunca fallaréis. Bueno, es fundamental en esta receta. Lo subiríamos a 105 grados, pero bueno, ahora lo veremos. Pues yo voy a hacer los tocinillos de cielo de toda la vida. Ya me he relajado, ya con la pizza me he sacado todo lo que tenía dentro. Entonces ahora voy a hacer azúcar, agua, que voy a hacer un almíbar y le voy a poner vainilla. Vaina de vainilla, que ya sabéis que lo que ponemos es lo que hay dentro, que son los millones de semillas que tiene dentro. Bueno, eso es un toque ya, ¿eh? ¿Esto es un toque? No sé, Javi, esto es lo más. Hoy lo gano yo todo porque con la pizza y esto... ¿Qué te crees? ¿Que es un concurso o qué? Pues claro. Estamos cocinando. No, estamos cocinando normal. Igualmente, si quieres, hacemos una apuesta. ¿Quieres? Sí, claro. ¿Te apetece? Sí. A ver cuál os gusta más. O el de chocolate, que es diferente, rompedor. Vainilla, vainilla natural. O el normal. Vainilla, bourbon, buena, sale rica. Sí, esa... Bueno, esa... Brutal. Es que no me sale, no me sale. Mire, os voy a explicar una historia que además tiene mucho rollo. ¿Sabéis por qué los tocinillos de cielo se hacen? También porque antiguamente en Jerez, en la zona de Jerez, que eso lo hemos utilizado en cocina también. Se utilizaban mucho las claras para clarificar la cocina y luego también para hacer los vinos de Jerez se clarificaban con la clara de huevo. Entonces las yemas se las daban a las monjas y las monjas hicieron los tocinillos de cielo. Claro, como tenían tanta yema, se les ocurrió este delicioso postre cañero. O sea, que está muy bien. Sí, 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 sí. Bueno, ¿veis que ya son diferentes de color? Porque uno tiene azúcar moreno, el otro no, especias diferentes. El mío tiene vainilla. Personalidades diferentes. Vale, ahora, importante, ¿cómo sabemos el punto? Bueno, lo primero es 105 grados, que sería con un... Con el termómetro. Con un termómetro, pero si no, os vamos a enseñar también con los dedos. Que esto se encuentra, es súper económico y de verdad, para las aves que tenemos en el horno, para las carnes, a ver la cocción perfecta, va súper bien. Está fantástico. ¿Veis que va subiendo? Cuando esté a 105, aproximadamente, lo retiramos. Mira, está subiendo a toda leche, ¿eh? Porque lo tienes... Es que hay que subirlo un poquito para que no toque el fondo, Javi. Porque en el fondo siempre el hierro coge más temperatura. Ya está llegando. 104. 105. Yo ya lo tengo. Más rápido que tú. Tranquilo, tranquilo. Si esto no es una cuestión de correr. Sí, sí, es una cuestión de competiciones. Es una cuestión de hacerlo bien. Es de ganar. Hay que ganar. 105. Vale, vale. Y luego, a ver, ¿cómo hacemos lo del...? Fijaros, con la yema del dedo nos mojamos un poquito y cuando vemos que se hace, empieza un pequeño hilo, pero haría falta un poco más, ¿eh? A ver el mío. No, 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 mira cómo lo hace. Es, fijaros que se rompe, bueno, se ha de ir enfriando, evidentemente, pero a medida que se va enfriando, va saliendo más. Ya, ya lo tendríamos. Vamos ahora... Porque nos interesa que cuando pongamos la yema, que aquí vamos a poner la yema, nos baje de temperatura. Porque si ponemos muy caliente este caramelo, este almíbar con las yemas, se cuajarían y no nos interesa. Dejamos que baje un poco la temperatura. Agua. Ponemos agua, pongo mantequilla. Incluso un poco, si queréis aquí un licor de naranja o alguna cosa también, no le iría nada mal. Pero yo no le voy a poner, lo voy a hacer más natural. Le voy a poner un poco de crema de leche. Menos es más, ¿eh, Sergio? No, no, si no se trata de más o de menos, si se trata del tocinillo. Bueno, el tocinillo es el tocinillo y el mío es el de best, es el ganador. Y a ver que te quede bien, porque es muy difícil hacer un tocinillo de cielo con algo más, porque normalmente como que se corta o queda raro. Va a quedar perfecto. Bueno, sí, ya lo veremos. Vale, y ahora yo pongo el chocolate derretir y retirar. Ya está, una salsa de chocolate. Bueno, pero cuidado, no es una salsa de chocolate así cualquiera. La mía es más fácil, por eso digo que menos es más. Tenemos aquí estas fantásticas frambuesas, que son muy sanas además. Las ponemos en un vaso. Ponemos, también si tenéis otro fruto rojo también, o fruto, bueno, fruta de temporada, ¿eh? Ponemos un poquito de miel. Y mira, ya que tengo aquí crema de leche, lo voy a poner un poquito, pero se puede poner o no. Vale, fijaros qué brillo coge la salsa. Perdona, Javi, es que tengo que... ¿Y la crema de leche? ¿Eso no la ibas a poner? Sí, mira. Me lo he robado. No, fijaros qué brillo tiene. Es una salsa fácil. Imaginaros esto, que queréis hacer una tarta y queréis napar esa tarta, ese bizcocho, para que os digan, oh, cómo brilla. Es que te puedes ver aquí, te puedes reflejar. ¿Vale? Lo ves, ¿no? Ahora, triturar. Yo lo único que voy a hacer es triturar estos frutos rojos. Y ya está. Ya tenemos un culis, una salsa muy fácil y muy buena. Sí, es rosa, ¿eh? Ha salido rosa, rosa. Sí, pero, ah, es que yo quería buscar este color. Sí, sí, ya. Ya veréis, va a quedar muy bonito con el chocolate, con el color oscuro. No sé, parece como que se haya cortado o algo. No, no, no se ha cortado, Sergio, no te lían. Vale, perfecto, ya tenemos las salsas. Ahora, los almíbares ya están más templados y yo lo que voy a hacer es poner el cacao y lo mezclo. Y esto es lo que nos va a dar ese toque de chocolate. Y ahora lo vamos a meter, a poner en las yemas. Exactamente, ahora no hay que ponerlo muy caliente, ahora ya está atemperado. Entonces, ahora con cuidado y mezclarlo con una cuchara, porque lo que no queremos es que salga burbuja. Lo bueno del tocinillo es cuando no tiene burbuja. Exacto. Cuando no tiene... Entonces, ahora que está atemperado ya, ponemos el almíbar, que yo no lo voy a colar, porque tiene toda la vainilla. Y lo voy a mover y lo voy a mezclar. Mezclar, pero sin batir. Vale. Porque no me interesa que tenga... Importante. Yemas. En grandes superficies se puede encontrar la yema sola. Correcto. O si no, nosotros coger y separar la clara de la yema. Son bastantes yemas. Cantidades, como siempre, en la web. Y aquí yo lo voy a colar, por si me queda algún grano de chocolate, algún trozo de chocolate. Y si no, con las claras siempre se pueden hacer cosas que hemos hecho aquí, es las flotantes y hemos hecho de todo. También entráis en la web y ponéis... ¿Qué se puede hacer con clara de huevo? Pues bizcochos, brazo de gitano, el tema de, bueno, merengues italianos. Vale, ahora con lo que me ha quedado a mí en la olla, fijaros, yo tengo un poco de almíbar aquí todavía. ¿Veis que me queda ese poquito de almíbar? Pues con esto, para que no se nos pegue, este punto es importante. Yo también tengo. Pintamos el molde, la flanera, para que no se nos pegue. Mirad, dos colores, ¿eh? Diferentes. Y el de chocolate, os digo que queda... Bueno, los dos son muy buenos, pero el de chocolate es mágico. Qué buenos los tocinillos, qué vicio. Yo empiezo y no puedo parar. Venga, y ahora yo lo que hago es bien mezclado, pero sin burbuja, intentando que no tenga burbuja. Vale, ya ponemos aquí. Y llenamos. Uno. Estupendo. Dos. Estos serían los que más nos gustan a todos, los de toda la vida. Los míos, los mejores, vaya. Ahí está, fantástico. Llenamos también. Llenamos. Lo puedes llenar un poquito más. No. Pero... Lo digo para que salgan iguales. Perfecto. Vale, ahora le vamos a poner... Papel de aluminio y agua del grifo. Agua y grifo. Importante ponerle agua... Baño María. ...del agua de temperatura ambiente, de la que salga el grifo. Ni fría ni caliente. A ver, dale al agua aquí, Sergio. Venga. Y papel de aluminio y tapamos. Tapamos y vamos a dejar al horno. Suficiente. Vale. Al horno. A 180 grados durante 50 minutos. Es muy importante el tiempo. Espera, que lo vamos a tapar individuales. Si seguís estos pasos, éxito seguro. O sea, no falla nunca. No, individual. Sí. Individual, sí. 180, 50 minutos. Ya están fríos. Los hemos dejado en la nevera. Bueno, hemos sacado el agua, dejar en la nevera y que se enfríen bien. Y ahora, Sergio. Bueno, pues fijaros. Creo que el tuyo es el otro. Ah, no. ¡Ay! ¡Ay! Mira. Y ya están. Sí, según tan bien, como hemos hecho antes, con el jarabe, salen perfectamente. Sí, tienen que salir. Los tuyos. Y aquí, fijaros. ¡Oh! Los míos. Hombre, no está de más también pasarles un poco una puntilla o... o con un poco de agua caliente. Si tenéis un poco de agua caliente, sumergir un momento y sacar. Yo creo que sale, ¿eh? Si haces así. Ahora no. ¿No? Hay que separarlo un pelín, ¿eh? Mira. Vamos a probar a ver. ¡Pon la salsa primero! Espera. Vale, sí que sale. ¿Ves? ¿Lo ves? Yo lo noto. ¿Lo ves? Yo lo noto ahí, lo noto. Vale, vamos a hacer la salsa de chocolate que hemos hecho antes. Que está... Pues esa salsa que es para napar, que es lisa, que es preciosa, brillante. Que esto sirve para muchas cosas. Fijaros qué brillo tiene. Es que... De verdad que es magnífica esta salsa. Y además tiene la consistencia suficiente para napar. ¡Monda! No te pases. Sí, hombre, sí, que lleve. Y ahora ya... Lo que hacemos es... Poner. ¡Tachán! Fijaros cómo queda. Sale súper bien, ¿eh? Y además aguanta bien. Porque la cocción es buena. Ahí estaría. Yo la salsa de frambuesas. Que sabéis que los frutos rojos y el chocolate combinan súper bien. Y este tocinillo... Primicia mundial. Mundial. De chocolate. Mundial ha sido la pizza. Mi pizza paella. Bueno, ahí yo no entro ni entro, vamos. ¿Y ahora sigues renegando? Sí. No me lo puedo creer. ¡Tachán! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? Ponemos en el centro. ¿Y ahora? Nada que ver. Nada que ver. Bueno, porque es más arriesgado el mío. Nada que ver. Nada que ver. Es mucho más arriesgado que el suyo. Pero bueno, aún así está fantástico. Yo incluso fijaros de qué voy a hacer. Ahora sí me voy a atrever aquí a hacer. Porque como lleva el chocolate y le va muy bien, le voy a poner una gotita de flor de sal. Una gota, ¿eh? Hola, hola. Le va perfecto para contrarrestar el dulce. Le va muy bien un poco de flor de sal. Vale. Y aquí ya. Una gota de aceite de oliva. Vale, muy bien. Bueno, ya está. Perfecto. La gota de aceite de oliva.